Fuente mi gente, quito la fuente, quito la fuente y en este momento estamos trabajando de manera totalmente inalámbrica, miren no hay ningún tipo de trampa, totalmente inalámbrico, estamos trabajando desde nuestra batería. Hola ahora que tal y bienvenidos a un nuevo mega mini video mi gente, si siguen mi canal sabrán que estoy en el proyecto definitivo de poder implementar o meter dentro de un gamepad de Nintendo Wii U una Nintendo Wii totalmente funcional incluido el funcionamiento de la pantalla y de los botones. Me decían ustedes, ya cara como es posible meter una Nintendo Wii dentro de un gamepad de Wii U y es que justamente en la parte superior derecha de la pantalla estoy mostrando como ya recortamos una Nintendo Wii al tamaño mínimo gracias a los descubrimientos de la comunidad y esto que están viendo acá mi gente es exactamente lo mismo, una Nintendo Wii totalmente funcional. También hicimos un segundo video en el cual aprendimos a crear nuestro pequeño control de Nintendo Gamecube para más adelante poder recablear los botones y hacer que funcione tal y como si fuera un control de Gamecube. Pero ahora es donde sigue el siguiente punto mi gente, es un proceso bastante largo y no lo voy a hacer como otras personas que simplemente muestran, miren lo que hice y ya, no, quiero mostrarles todos los pormenores y lo que va surgiendo cuando se trata de hacer un proyecto como estos y el día de hoy venimos con la siguiente duda, cómo voy a alimentar mi dispositivo, cómo lo voy a conectar, cómo voy a hacer que tenga una batería si quiero que sea un dispositivo portable y aquí es donde entra justamente el título del video de hoy y vamos a hablar acerca de los BMS o el manejo de carga o el sistema de manejo de batería según sus siglas en inglés. Vale la pena entender que nuestra querida consolita, nuestro querido proyecto de la Nintendo Wii recortada tiene 4 voltajes, voltajes de funcionamiento que son 5 voltios, 3.3 voltios, 1.18 voltios y 1 voltio. ¿Qué quiere decir? Que requerimos tener al menos un voltaje de entrada recomendable de 7.4 voltios. ¿De dónde sacamos 7.4 voltios mi gente? De dos baterías de polímero de litio o dos baterías de iones de litio como les quede más fácil, ya que las baterías de litio funcionan a 3.7 voltios cada una de ellas. Si colocamos dos baterías vamos a tener 7.4 voltios. Y es que mi gente, en la parte superior derecha de esta pantalla estoy mostrando justamente un video donde ya tenemos totalmente explicativo el módulo de carga TP4056, que es el que están viendo acá, que es el que nos permite cargar una batería, sea de iones de litio, de polímero de litio, pero solamente una batería de 3.7 voltios mi gente. Y como les dije, un proyecto como este o un proyecto más grande con 3.7 voltios no nos funcionará. Así que si necesitamos mínimo 7.4, vamos a requerir dos baterías, ¿cierto? O cuatro baterías colocando dos y dos en serie. De esta manera vamos a poder tener 7.4 voltios. Mi idea principal es poder tener un módulo de 3.7, otro módulo de 3.7, pero para esto es necesario entender el funcionamiento de las S o como vamos a mal llamar en este video, las celdas que vamos a ajustar justamente para el funcionamiento de nuestro proyecto, sea este o cualquiera que tengamos pensados. Y acá es donde adentran nuestros queridos módulos BMS, que nos permiten cargar 2S, 3S y mucho más. Voy a decirlo de mal manera porque ya saben que yo no soy estudiado en este tema. Cada S la vamos a comprender como si fuera una celda. Digamos, si yo quiero colocar una batería a cargar, son 3.7 voltios. Podríamos cargarlo solamente con un módulo, ¿cierto? Si yo quiero colocar estas dos baterías sumadas, las dos al mismo tiempo, como quien dice, las dos en paralelo, las dos en paralelo van a seguir siendo los mismos 3.7 voltios, ¿sí? Pero se van a sumar los amperios, o sea la corriente que almacena cada una de las baterías. Pero ¿qué pasa si yo en vez de sumar una tras otra voy a colocarlas de esta manera? 3.7 más 3.7. Esto sería en serie. Y mi salida sería de 7.4 voltios. Pero yo no podría cargar estos 7.4 voltios con un módulo. La lógica dirían ustedes, no, pues vamos a usar dos módulos independientes para cargar. Mi gente, aunque en pantalla les estoy mostrando un diagrama, haciendo un pequeño falseo, anulando un voltaje, colocando un pequeño diodo, podríamos cargar dos baterías, pero nos traería más inconvenientes que beneficios. Para eso mismo es que existen estos pequeños módulos BMS que nos permiten cargar varias baterías en serie, justamente para poder tener más cantidad de baterías. Por ejemplo, si sumo estas tres, tendría acá 3.7 más 3.7, 7.4 más 3.7 más, sería 11.1 voltios. Y un pequeño módulo como este, voy a colocar un poquitico más de zoom, un pequeño módulo como este me permitiría cargar estas tres baterías al mismo tiempo, haciendo que tengan todas las salidas sumadas y poderlas usar en un proyecto que en este caso podría ser de 12 voltios. Yo podría usar esos 12 voltios para alimentar mi pequeña querida Wii, pero en este caso, pues obviamente, es más del voltaje que necesito y en la conversión puede llegar a perder voltaje. Así que para este proyecto yo voy a concentrarme únicamente en usar un módulo de carga de 2S. Pero obviamente, todos los conceptos que entendamos el día de hoy van a ser aplicados a módulos 3S, 4S, 5S, o como mal, yo los quiero llamar de dos celdas. Listo. En este caso, vamos a concentrarnos justamente en lo que tenemos en pantalla. Estos módulos que pueden encontrar directamente en la descripción no tienen un LED de estado tal y como si lo tiene el TP4056. Y estos módulos obviamente están pensados para estar un poquitico más adelantados en los proyectos que queremos hacer. Por ejemplo, vemos que acá tenemos Battery Más y Battery Menos, parecido como lo tenemos en el módulo TP4056. Pero tenemos otro que es BM, mi gente. Es Battery Middle, es la mitad de las baterías. Y justamente, tal y como estoy mostrando en pantalla, en el polo negativo y en el polo positivo, estando estas dos baterías unidas justamente en serie, vamos a tener una suma nominal de 7.4 voltios. Esto sin pensar si las baterías están cargadas o descargadas. Únicamente vamos a pensar en el voltaje nominal de que cada batería es de 3.7 voltios, ¿cierto? Pero para cargarlos con un módulo como este que está apareciendo en pantalla, debemos alimentar justamente Battery Más, Battery Menos y ahora en el punto medio de nuestras dos baterías va a estar el Battery Middle. La mitad de las dos baterías porque este módulo se encargará de cargar las baterías de manera independiente una tras otra. Y lo mejor de todo, mi gente, es que este pequeño módulo tiene dos MOSFET encargados de la protección de sobrecarga y de sobredescarga. Justamente por si nuestra batería, por ejemplo, ya está cargando demasiado y llega a sobrepasar los 4.28 voltios, que es lo máximo que se le puede inyectar de voltaje a una batería de estas, automáticamente va a hacer un corte de sobrecarga para evitar que la batería se cargue de más y pueda generar accidentes. También si llega a una mínima de 2.9 voltios va a ser un corte, lo que va a evitar que tengamos una sobredescarga y que a futuro se puedan llegar a dañar nuestros módulos. Entonces, justamente usando el diagrama que está apareciendo en pantalla, voy a hacer una de mis soldaduras de demostración. Y vamos a ver qué tan cierto es esto, cómo va a quedar la carga al final, cómo va a quedar la carga independiente de cada una de las baterías y cómo vamos a usar nuestras entradas de voltaje de carga que van a ser las mismas de salida de la carga. Sé que suena un poquitico enredado, pero no se preocupen. Listo. Lo primero que yo voy a hacer, mi gente, es que para este proyecto vamos a tener que usar dos baterías que sean idénticas. Por ejemplo, físicamente estas baterías son iguales, pero tenemos un pequeño inconveniente. Si esta batería tiene diferente corriente a la de la derecha, me refiero, funciona a diferentes watts por hora, funciona a diferente amperaje, vamos a tener un cambio al momento de tener que cargar o descargar. Así que, por favor, para este tipo de proyectos usemos baterías que sean idénticas o que hayamos sacado del mismo aparato. Yo siempre estoy reciclando baterías y en este caso un amigo me ha enviado esta carga de estos de un taladro, un roto martillo como le dicen en otros países, que en total tiene 18 voltios y nada más y nada menos que 54 watts por hora. Si yo sacara estas baterías podría ser mil proyectos y estas baterías están cargando justamente con el mismo principio activo que les mostré a ustedes hace un momento. Asimismo cargan las baterías de los portátiles. Cada una de estas líneas van a ser puntos medios de carga entre las baterías y solamente en los dos pines principales, como quien dice, vamos a tener los 18 voltios de salida. Pero en cada una de estas líneas vamos a tener las cargas de cada una de las celdas que en este caso están divididas en 1, 2, 3, 4 y 5 celdas o 5 veces independientes que como vemos están unidas una tras otra. Cada la cinta está supremamente pegada, pero están unidas siguiendo el mismo principio activo que les comenté desde un comienzo. Listo. No quería alargar este video y me alargué mucho en la explicación. Voy a tomar entonces dos de estas baterías normalitas. Primero que todo identificando cuál es mi positivo y cuál es mi negativo. Porque algunas de estas baterías vienen sin ningún tipo de marca. Esta sí trae marca. Pero hay otras que ni siquiera nos dice absolutamente nada por ningún lado, como por ejemplo esta. No tenemos ni idea cuál es positivo y cuál es negativo. Así que siempre vamos a colocar nuestro multímetro. Y vamos a colocar la patita negra donde creamos que es negativo. Y si no sabemos, pues obviamente nos tiene que aparecer el voltaje correcto. En este caso, la batería está un poco descargada, 3.4 voltios. Pero como me aparece en números positivos, no en números negativos, significa que tengo la polaridad correcta. Si yo lo agarro al revés y lo mido, me da el voltaje menos, o sea, en menos, significa que tengo mis patitas invertidas. Así que si yo tengo mi patita negra a la derecha acá, mi patita roja a la izquierda, vemos que este es el orden. Dale como está marcado acá. Pero, un consejo que da absolutamente todo el mundo, mi gente. Al momento de nosotros querer usar uno de estos BMS, nos recomiendan que nuestras baterías, aparte de que tengan el mismo amperaje, se encuentren en la misma carga. Porque, por ejemplo, si esta batería de acá estuviera en 4 voltios y esta batería de acá estuviera en 3.4 voltios, nuestros módulos no van a poder justamente hacer una carga balanceada. Para eso hay otros módulos de carga balanceada, un poco más diferentes, un poco más costosos. Pero en este caso, para evitar complicaciones, el consejo es que nuestras baterías se encuentren en el mismo voltaje. Esta está en 3.4, otro, y esta también está en 3.4. Así que para este proyecto está perfecto. Voy a soldar justamente mis patitas con ayuda de estas pequeñas láminas de níquel y este pequeño soldador que ya le tenemos un video totalmente explicativo. Mi gente, recuerden que yo no soy experto en este tema. Únicamente estoy haciendo este video a nivel de documentación de todo lo que vamos a hacer hoy. De esta manera me ahorro soldar sobre estos puntos, ya que son un poco difíciles. Por lo grande se van a absorber toda la temperatura de nuestro cautín. Así que ubico la patita positiva de uno y la patita negativa de otro. Vamos a soldarlos, recordemos, en serie. ¿Cierto? Donde vamos a sumar el voltaje, pero el amperaje va a ser exactamente el mismo. Así que alisto por acá mis cositos. En este caso voy a usar una batería justamente que tiene tres celdas para este proyecto. Listo. En este punto ya están sumadas, como quien dice, nuestras baterías. Si quisiéramos medir el voltaje. Vamos a ver dónde tenemos positivo, negativo. Vamos a mirar acá. Por acá sin que se me muevan. Matemáticas básicas, mi gente. Si estábamos usando 3.4 en cada una, tenemos acá 6.8 voltios. Justamente, que es la suma de las dos. Y si medimos estas dos, 3.4 y esta, 3.4. Listo. Ahora, nos indica que justamente en la entrada negativa, que sería esta que tengo acá a la izquierda, vamos a soldar directamente a nuestro querido módulo, a la patita que dice B-. B-, así que yo, para facilitar todo este proceso, voy a usar otros dos pedacitos de esta laminita, porque para mí es más fácil soldar en esta laminita, que soldar directamente sobre la batería. B-, así que yo, para facilitar todo este proceso, voy a usar otros dos pedacitos de esta laminita. Listo. Creo que de esta manera ya está todo súper bien. Es más, voy a colocarle una laminita aquí central, solamente para sacar mi voltaje medio, o mi batería medio, la batería de la mitad, solamente para que sea más fácil para mí soldar en un instante. B- B- Listo. De esta manera, verificamos entrada negativa, positiva y la del medio. Listo. Vamos ahora a ubicar nuestro pequeño módulo y vamos a ver los puntitos que tenemos. No sé si acá la cámara lo alcanza a mostrar, nuestro cargador de baterías, nuestro soldador de puntos, ya no lo vamos a usar. Entonces, por acá lo pongo por acá a un ladito. Tenemos presente cuál es negativo, en mi caso el de la izquierda. Voy a preparar mi lugar donde voy a soldar. Para eso, toda la vida les he dicho que vamos a usar flux y estaño. Preparo mi punto negativo, positivo y punto medio. Por acá, no quiero que esto me quede muy largo, voy simplemente a dejarlos de la misma partecita, de la misma formita. Esto ya solamente es estético, por lo que yo quiero hacer. Lo mismo, le aplico flux, le aplico estaño. Por acá, la cámara sí me está grabando. Punto negativo, punto positivo. Mi cablecito negro justamente lo sueldo a negativo. Mi cablecito rojo justamente lo sueldo, o sueldo como le diga en su país, a positivo. Quedaron un poquitico largos, creo. Parece como dice mi abuelita, mejor que sobre y no que falte. Vamos a ver acá, punto negativo. Punto positivo. Por acá se me está moviendo mucho. Listo, negativo, positivo y nos faltaría el punto medio. Como vemos acá, un poquitico de flux. Estaño. Y el cablecito que yo quiero colocar acá en el centro de mis dos soldaduras. Listo, mi gente. En este momento, tenemos ya nuestro querido módulo 2S totalmente funcional. Y se está dando cuenta, algo muy diferente a como ocurre con nuestro módulo TP4056. En el módulo TP4056 tenemos nuestras baterías independientes a nuestra salida de voltaje independientes a nuestra entrada de voltaje. Pero resulta que en este módulo, los puntos que dice P más y P menos, son los mismos puntos para salida de voltaje como para entrada de carga. Y en este punto es donde muchas personas se confunden. Vamos a tener muy presente que en el caso de este módulo, para poder cargar nuestras baterías de 7, o sea, estas dos sumadas que son 3.7 más 3.7, 7.4 voltios. La carga máxima de estas baterías es de 8.4 voltios. Así que tenemos que entrar voltaje de 9 voltios como máximo y como mínimo 8.5 voltios. Así que si van a usar algún tipo de cargador, ya saben que no puede sobrepasar los 9 voltios. Si yo verifico mis voltajes en este puntito, mi gente, voy a colocar acá P menos, P más. Tenemos los mismos 6.8 voltios que les dije. Así que rápidamente yo voy a soldar acá mi cablecito solamente para mostrar tanto el voltaje de carga como el de uso. Para eso soldaré acá mis cablecitos. Vamos a ver acá. P menos, P más. Y voy a colocar acá negativo, que este viene siendo tanto entrada como salida. Y positivo. Hoy estoy soldando por allá en el techo, no sé dónde estoy soldando hoy con la cámara. Listo, sé que se ve un poquito enredado, un poquito complicado, pero ya en un instante lo van a entender mucho más fácil. Aquí he colocado positivo y negativo que voy a usar como mis voltajes de salida. Voy a alejar mi cablecito. Positivo y negativo, voltaje de salida. Voy a usar acá positivo y negativo como voltaje de entrada. Y voy a colocarle de entrada mis 9 voltios que están indicados. Por acá, entendiendo que estos dos de arriba van a ser los de entrada. Negativo. En este punto, ya empieza a cargar. Y eso sí, la falta de un LED va a ser una complicación. Pero si nosotros vamos a mirar nuestro voltaje aquí, obviamente va a ser el voltaje mismo que la carga. Tenemos 8.60 en mi estación. Y acá, obviamente, por el consumo de la carga, me dice que está cargando a 3 amperios. Y tengo acá 8.10 voltios. Voy a dejarlo fuera de cámaras un ratito a que cargue mientras voy preparando una prueba con mi querida Wii portable. 20 minutos después. Y bueno, mi gente, fuera de cámaras, ya estuvo cargando un muy buen rato. Voy a alejar acá y voy a demostrarles justamente la funcionalidad esperada en este proyecto. ¿Qué tengo acá? Tengo la Wii recortada que hicimos para nuestra querida Wii U portable. O sea, Wii portable en Gamepad de Wii U. Tenemos el convertidor de imagen para mi pantalla LCD, entrada de voltaje. Y estoy alimentando la pantallita desde el regulador de 5 voltios. Ya. Acá tengo conectada todavía mi estación. Está a 8.75 voltios. Y voy simplemente a colocar acá mi salida de voltaje. Me refiero, la salida de mis baterías. Voy a conectarlas. Vemos que tenemos voltaje. Obviamente seguimos estando conectados a nuestra estación. Mi consolita ya encendió. Está pidiendo la conexión USB. No le tengo puesta todavía USB. Y si vamos a mirar nuestros voltajes de los cuales estamos trabajando por acá. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos 8.24 voltios. Ahora, viene la prueba de la verdad. Vamos a quitar la fuente, mi gente. Quito la fuente. Quito la fuente. Y en este momento estamos trabajando de manera totalmente inalámbrica. Miren, no hay ningún tipo de trampa. Totalmente inalámbrico. Estamos trabajando desde nuestra batería. Vamos a mirar el voltaje. Por acá, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? Tenemos 7.65 voltios. Obviamente por el consumo. Miran acá. Pero está funcionando. Está funcionando. En este punto, ahora solo tenemos que imaginarnos cómo vamos a meter todo esto dentro de esto. Y desde ya les digo. Dos baterías no van a ser suficientes. Entonces, entendiendo todo el principio que les mostré hoy. Podremos usar dos. Podremos usar cuatro. Podremos usar seis baterías. Y obviamente nuestra única limitación va a ser el espacio y el peso que tengamos pensado para nuestro proyecto. Si ustedes quieren usar este módulo BMS de 3S, o sea de tres celdas, obviamente van a tener una salida de 12 voltios por si llegan a colocar otro tipo de aparato que consuma 12 voltios. Pero en este momento, de mis dos baterías sumadas, son más que suficientes para alimentar mi proyecto. Pero desde ya les digo. Este proyecto consume aproximadamente 1.5 amperios. Así que tendré muy presente eso al momento de colocar mis baterías. Entonces, pues ya saben, este ha sido un video que tal vez no es tan explicativo como me hubiera gustado que fuera al final. No fue como tan profundo. Hay unos temas en los cuales yo sigo aprendiendo. Pero por lo menos les enseño a ustedes una pequeña limitación que tuve yo al momento de entender cómo iba a alimentar mi proyecto. Porque en mis manos solamente tenía este módulo TP4056 que me alimentaba una batería. Y cargar una batería para elevar al voltaje y volverlo a convertir sería totalmente inútil. En este momento tenemos nuestras dos baterías ya con un voltaje final que son los que vamos a regular para alimentar tanto nuestra consolita como nuestra pantallita. Y todo debe ir dentro. Pero obviamente ya al final de mi proyecto veré si es más viable colocar estas baterías de estas que son planas. Colocar de estas que son redonditas. Porque obviamente tendré que cortar mi carcasa y hacer todo esto. Espero al final poder tener todo como me sueño en mi cabeza. Pero por lo menos que este video les haya servido para algo. Es un pequeño video de relleno porque no es tan profundo como me gusta. Uy, eso suena muy raro. Pero en futuros videos nos vemos y vamos a tratar todo para poder hacer nuestras micro consolas. Entonces ya saben si les gustó este video. No olviden que el conocimiento cuando se comparte pierde total valor. Y el conocimiento no es para competir sino es para compartir. Ya saben si les gustó este video. Dense una ojeada por el canal para encontrar mucho contenido distinto, diferente, dinámico. Y en los cuales vamos aprendiendo poquitas cosas. Yo sé que irán ustedes pero hay mucha cosa, mucho reguero, mucho orden. Mi gente, de ningún momento conozco todos los temas. Y cada vez que hago un video de estos aprendo. Y mientras yo aprendo puedo compartir con ustedes lo poquito que voy aprendiendo. Y todo esto que algún día, que estamos haciendo acá, algún día lo podremos usar no solo en una Wii portable. Sino en cualquier otro proyecto donde requiramos otro tipo de voltaje. Y podremos usar estos queridos BMS. Ya saben si les gustó este video. Nos vemos en un próximo. Así que... ¿Me enrede con un cable? Así que... Chao, chao.